Compañeros, panederos y panaderas de toda la Cataluña. Debo recordar que quedan tres días para el día uno. Se nos acumula mucha faena. El domingo es el referéndum. ¿Y sabéis por qué os hago esta cita? Porque tenemos la faena que nos han encargado de repartir las urnas, las famosas urnas que nadie les encuentra. Pues las tenemos los panederos, pero la policía nos está pisando los talones. Y fíjense, aquí os lo voy a demostrar. Palabra de Santo. Diario del Mundo, miércoles día 27, ayer, página 11. Fíjense aquí abajo, ¿qué pone? Investigan si los panaderos transportarán urnas. Pues nos han pillado. Tienen razón. Nosotros tenemos las urnas. Fíjense aquí. Os voy a enseñar las de nuestra comarca, la Conca Bárbara. Una comarca pequeña de la provincia de Tarragona. Mira, estas son las de Milaber, las de Benbudí Poblet, las de Montblanc, las Pluas Francolí, Santa Coloma de Caral, Les Piles, Puntils, Llorac, Blancafort, Zulivella... Bueno, oye, veintiún pueblos. Y saben que harán estos veintiún pueblos su gente el domingo irán a votar. Tranquilos, como hemos hecho siempre. Con tranquilidad y solo queremos saber la opinión de Cataluña y de los catalanes. ¡Hasta el domingo!